Bienvenidos una vez más al Binding of Isaac Afterbeard Plus Ah, una real click negativa, que mal Ni modo, fallamos esa vez pasada Leech Data Miner, Blender Bean Tal vez muera aquí, si me pega eso A ver, no he revisado mis estatus Bien, 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 horrible daño Question Marks Burr Question Marks otra vez Ay no, estoy muerto Uy, Leech me ha salvado No No es posible Ok, ok, aquí con calma Primero No me debe de pegar Ni el caldo es basura Eso sí Los cambios que hace de tamaño no son como Como se dice Permanente eso sí No me acuerdo Ajá, ok, ya lo vi Mátalo, 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 mátalo Lo lograremos Quién sabe Esta Mayer me dio lágrimas especiales Muy bien Esto puede significar la victoria Cuidado, cuidado No, 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 no Uy, un disparo de God Que aquí se debería pegar Hubiera hecho bastante daño Aquí un Holy Shot Que es mucho mejor Vamos, vamos, Leech Defíndame Vida Vale Pues Atamayan no sirvió Madre mía No entramos en una Willpick negativa ahora Estás malo Estás malo Estás malo Estás malo Estás malo Vamos, Linkerville Bien Diría que Linkerville Me ayudaría Cuidado ¿En Linkerville Se pasa en la suerte? No recuerdo si en Linkerville Se pasa en la suerte Quieto Al tiempo Bien Pues busquemos una llave No veo nada Vale, Clothing Nada, na, 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 na ¿Por qué hay campeones aquí? Vamos, Ministro Acércate Y te arrancaré Esa bonita cara que tienes Leech, por favor No recarto Ríjate Ríjate Alita Si, Alit Ataca Ataca, Lich Ataca, Lich Eso es ¿Todo para qué? Ya no voy a hacer Que el meningolish funcione Ya mejor me dedico yo a A pegarle yo con mi Con mis lágrimas Super pequeñas Y super débiles A ver qué luego Ok, tal vez no sirva Tal vez no sirva Calma ahí, calma ahí Lo bueno es que Dificilmente voy a morir Gracias a la leche Quiero ver si las puede matar A todas ¿Tanto alcance tiene? Oh ¿De qué era de contacto? ¿Qué lo diría? Ya está Muy bien ¿Puede funcionar Para el próximo piso? Cuidado, cuidado Oh, sí Tengo Otra fight put Lo había olvidado Ah, sí Corazón para mí Corazón para ti Y... Corazón Bueno, dinero Es monstruo ¿Debería? Eh, vamos a darle ¿Qué me dieron? Menos daño Claro ¿Cómo es lo que me hacía falta? No, pues sí Ahora sí ya valió todo Ah, ¿qué? No, sé cómo es que algo me pegó ahí Las lágrimas tienen la hitbox cambiada Claro Hay que huir de una manera tan extraña Que no sabré cómo Ah ¿Por qué me tienes que quitar de daño? Ah, pues se me daño ¿Dado daño? No 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 Ay, por favor Ay, Dios No manches Coma el monstruito Amigo mío Sabemos que haber utilizado esa Ay En la tamaña de la mala idea Ay, sí, no funciona Ah No funciona Uh, está confundido Aprovechalo Bien Trato, por favor Me llevaré uno Y Recemos que sea algo bueno Es muy bueno Me lo llevo de cualquier forma Demon Baby Hmm Tal vez ya no sea tan bueno Vamos a ver ¿Qué hay en el cuarto de doble llave? Porque Definitivamente Nos hace falta Cualquier recurso Que podamos conseguir A ver si podemos conseguir Una bomba Pero no hay una bomba En la tienda Bomba No Bueno Esperemos que el test Y el marx no nos Trollee demasiado Sí A ver Dame algo bueno Un 5 Un 5 Un 5 Claro que sí Un 5 Pero claro que sí Es el segundo piso Un 5 vale la pena Mil veces Oh Van Damme Esta es la victoria Amigos míos Esto es la victoria Amigos míos Ahora la pregunta es ¿Me atreveré? No de haberme atrevido Bueno Si lo valió ¿Cómo te les da fotos? Bien Relax Uh Dinero ¿Sabes? Thunder Thighs Thunder Thighs Thunder Thighs Thunder Thighs No lo sé Thunder Thighs Thighs Ale Quiero Thunder Thighs No hemos quedado Teniendo muchas bombas Ay Pero son 40 menos Uff Ah Ok Empecé así A ver si A ver si logro conseguir Vale Eso debería abrir Muchísimo más Mi tiempo Y eso debería haberlo Acortado muchísimo Jajajajaj Maldiciendo Si voy a entrar Y a salir Todo estará mal ¿Verdad? No sé qué tan bueno Fue tomar Thunder Thighs Cuestión Marks otra vez No lo valió Corre Busquemos la tienda Uy Crispy Ay Crispy Cualquier cosa que me dé velocidad Yo soy feliz Que la Lich se encargue Jajajaja La Lich lo haga todo Me empujan Linger Binkiri Tomé Uy, está el crédito Pero primero ya voy a estar Ah, claro Puedo pisarlo todo, ¿verdad? Me acuerdo que las primeras veces Que obtuve algún tipo de stomp Lo que hacía era deshacerme a todas las rocas Porque Quería ver si me salían esas escaleritas Pero ahora ya da porjera Porque sabes que es Muy difícil que te salgan Tomatamesis Ay, no Ay, no Ay, no, era una bomba y no me saqué Por estar viendo a los enemigos Estoy manquiando como nunca ¿Qué tal ha sido mi Shaman en Isaac? Bateria para mí Llevo el corazón Una carta que me puede funcionar Ace of Clubs No es mala idea Aquí me darían dos Y aquí Aquí me darían dos ¿Eh? Aquí me darían dos ¡Ah! ¡Eso! ¡Maldito! ¡Ay, soy más lento que una tortuga coja! Vamos hacia la tienda ¡Espera a partir de los box! ¡No, maldita sea! No lo pensé Ah, sí Sí lo quiero Y tú por mí Y tú por mí Ace of Clubs ¿Por qué más demonios me dan a Ace of Clubs? Ok Esto sí vale la pena Uh, nada ahí ¿Dónde está? ¿Astar aquí arriba? No puede estar aquí abajo Santa monga ¿Dónde están los cuartos secretos? Ahí junto a la librería ¿En serio? What the freak Aquí a la derecha Aquí a la derecha Aquí a la derecha Claro Ah, pero aquí no se puede estar What the hell ¿Vamos? What the hell Dash Todo para qué Para que veas la tortura ¿Dónde demonios está entonces? ¿El super secreto A la izquierda de la tienda? Seguramente Ahí vamos Déjame llegar ¿Si arriba? Bueno, arriba también puede estar Ajá No me teletransportes lejos de aquí Vale Que sean unos cuantos azules Buena vida Seguimos siendo Pésimamente débiles Corre Según que tengo bombas Para esto Ay, lo salen Qué bien No No ¿Por qué plan 6? Ah Range up Bueno Vámonos Ay, esperaba algo bueno Como Brimstone A ver Corpio Me lo llevo Porque el veneno Me va a ayudar Quiera o no Ahorita los gods Creo que es lo mejor Que puedo tener Y probablemente Debería de cambiar Medio de trinque A ver De que me encuentre Una carta contra la humanidad Firemine Me vendría bien Holyshot Me vendría de maravilla Relax Oh, esto es bueno Lo malo es que soy lento Relax Lo bueno es que destruyó Todo lo que se generaba Debajo de mí Ay, demonios Claro Me lo aventé yo mismo Y caminé hacia él Ah, por favor Gracias Vamos, Lich Para que se te acabo De cargar Los otros son los clientes Vale Vamos por el cuarto pequeño Ok, no es por el cuarto pequeño Pero al menos el cuarto pequeño Nos dio algo bueno Vamos Vamos Uy, demonios Ok, pequeño hacker Yendo lo menos Ahora el que sigue Vamos ¿Quién sigue? Ay, Charlie el campeón por ahí Hola, Charlie el campeón Madre mía ¿Dónde me llevaste? Uff Esa es cuestión, Mark ¿Qué te tenía que poner en la puerta, verdad? Ok Probablemente ¿Cuántos super secretos están aquí? Relax Relax Muy bien Relax No salieron bien Ni modo Oh, ministros Ministros Bueno que todo Está terminando envenenado Porque de veras No tengo La capacidad Para destruir nada Vamos Con Word En el Word No No Me atoré con el mendigo Yo Muérete Relax No infested Ah, qué troll es este cuarto Aunque yo pude haberlo deshecho, ¿verdad? No Sabía que tengo Thundersize No es algo común de tener ya De Stompi En Reveal todo era más común Porque pues había menos ítem Y por si no se enteraron Y por si no se enteraron Edmund estuvo hablando de que ya tiene un diseño Bueno Más bien de que tiene un diseño viejo Muy viejo De un Isaac 2 Y cuando veis También había estado en Flash Y dijo que si se animaba Y tal vez este Empezaba En algún momento Trabajar en ello Dilemos a Isaac 2 Simplemente En 5 años Algo así Dijo que lo quería hacer para el Bueno Si hacía algo Lo haría Para el Para el 10 aniversario de Isaac O sea que también nos queda un rato Vale ¿Existe la esperanza de un Isaac 2? Si ¿Pasará? Lo dudo mucho Edmund diseña demasiados juegos Como para andarse a preocupar Por una secuela De Isaac Bueno Casi casi Este Bien Disney Es Una secuela De Midboy De Super Midboy Es el mismo estilo De De gráficos Y muy muy La idea es muy parecida Envenenate Ah El bandage Muy bien Something's wrong Something's wrong Death of Spades Ah Vámonos Que funga No voy a ir a la tienda ¿Quim? No sé si lo valga Tranquilos muchachos Vale ¿Quiero esto? ¿Quiero esto? Oh problemas Ay Cuidado Cuidado Hermes 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 Dame la que más da Al menos es un golpe Menos en En los jefes Esta pelara me gusta Por mi bajo nivel De daño No 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 Vamos 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 Si ya piden ¿En serio me pido? ¿Oye tan lento? No creo que sí ¿Verdad? Ah Pues ya lo puedo usar No es por aquí Ajá Tomamos el dinero Está muy lento Ok No debe haber pisado eso Pero lo hice Ajá Bien Por tal menos Ay Ajá Me la juego Nada Uuuu Voy Esto no está bien Muérete Maldito red mago Bien Me llevo telepills Por cualquier cosa Ah Adrenalina Tal vez le sirvan Telepills Tampoco tengo tanta vida roja Como para que adrenalina funcione Tampoco tengo tanta vida roja Uuuu En mi cara no Por favor Ok Vas Glitch 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 Patita Glitch Vas Ah Es Gurdin Invocador Ah Soy feliz Es Gurdin Invocador Se me duda Que Gurdin Invocador Mejorado Es increíblemente difícil Mueve los linkers Bien hacia allá Hasta arriba Sufre daño Mucho daño Dale 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 Gurdin También Degu Y también El veneno Y todo Juntos Si Gurdin De esas dos Ah En serio No trato Sale Vercano 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 Ok Matelo Matelo Powerfield No Trapis A ver donde me lleva Esto es de P1 ¿Verdad? Pues podemos hacerlo ¿Por qué no? Más da Otro dos Claro Tómetelo Tómetelo Ok Uy El rayo Casi me da Ay me dio la mosca Como me dio la lágrima Que triste es la vida Uy Demi Demi Tiana No Maldición Muere Salta madre Los monstruos Increíblemente Complicados Con este monstruo Ay Maldita sea Esa fue mi culpa Ok Bellybutton Ok Fragile Feather Aunque no tiene para qué Ay Vámonos Un trato Y no me dieron Ni una munga Problemas Sigo teniendo Muy poco daño Unos rayos Powerfield Ok Ahí vamos ¿Por qué me lo pones tan difícil? Es tan lento que esas cosas me alcanzan El Hace 100% de las veces Estoy ligeramente cerca de él Esa cosa me va a pegar Sí con seguridad Ah Telepills Ok Aquí Las Grimmans Grimmans ¿Dónde está el invisible? Ya la vi Otras telepills Llego Ay Apenas llego Bien Relax Corre No Vale Otro relax Ah no Es un powerfield Más corazones Hola Ustedes no son A los que acabo de matar Corre Santa munga Ay Serio Pues vámonos ya Vamos por los corazones azules Yo creo que vamos por los corazones azules Creo que hacemos un corazón azul a la hora que lo pongo No importa Lo vale Tal vez lo vale Vale Powerfield Digo dos píldoras diferentes que son powerfield Palitos dips Me vengaré de ustedes también Ya Vale Algo que me den aquí por favor Que es un corazón azul ¿No? Ah Lo que teni Esto es bueno Ah Powerfield Corazón telepills Telepills Pero estaba graciosa que el telepills ahora me sacara del cuarto Lo bueno es que si me hizo avanzar un poquito ¿Es el cuarto inicial? ¿Lo vería o sí? Creo que sí Uy Dices ¿Sabes qué? Vale Hangman Ok Me dé la velocidad Tal vez lo tomaría automáticamente Pero no Ese cuarto me lo movieron ¿Verdad? Uy Que Uy Uy Si me pega Tienda? No Tienda grid Maldita sea Vámonos de aquí Maldita sea Esto no va nada bien Ah Ahí te quedas No tengo tiempo para ti No tengo tiempo para ti Y este cuarto Si no me da una batería Será completamente inicio Un corazón Azul o negro Y me dio un relax Aún puede pagar por sí mismo Muy bien Eso es un pago por sí mismo Cuidado Cuidado Calma 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 Por el simple hecho de que Tengo que moverme para poder vencerlos Con ese pequeño toque de veneno que recibieron de Acid Baby Deberían de estar muertos Lo bueno es que los puede envenenar disparándoles continuamente Así que Así que Al menos así Los pudo vencer La leche de verdad está los matando Ay Claro Enémicos tanquitos Ok ¿Se decidió por alguna razón? Decidió que no vale la pena vivir Uh Boonhart Telepil Handman Ne ¿Aquí debe haber un cuarto secreto? No Ok No, 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 no La mesa Ay La lentitud Oh Oh Vaya Prefiero hacer esto Tener que estar tirando el piso contra ella Probablemente lo voy a utilizar de cualquier forma ahorita que acabo de ver esta roca con cruz Vale, todo está libre Ahora sí puedo pelearme con el piso Muere chupcillón Todo lo menos que nada de aquí está Ay ¿De dónde recibí daño? ¿Por qué me dieron daño? Ah, claro Adrenalina Me acuerdo Me vale que te daño, ¿verdad? Definitivamente Ah, ¿quién lo tenía? Debes saber que desde la lina y los huesos tenían sinergia Tiene sentido Pero a veces cuentan con un corazón de rojo y a veces no Bien raro los corazones de hueso Ay Claro Más te vale que me ides un cofre Soy más lento que una tortuga coja con reumas Pero pues, ¿qué se le puede hacer? Ay, no explotes en mi cara, no explotes en mi cara, no explotes en mi cara Vale Vale ¿Vale? No lo han visto No ha sido así No ha sido daño Algo Algo Algo, por el amor de Dios lo que sea vamos y recupero mi vida gracias al hecho otra vez 3 no sé contar también digo sonido o diablos no porque hay el de pilsa y forever pero el rey rey de rey rey yo far baby la guilletina me gusta hay maldición se estuvo cerca ese bonus de daño que me da el hueso de hueso pero seguramente lo voy a perder gracias a la ley debería de aprovecharlo no te creo y luego esta pelea que es bien complicada con mucha velocidad con al menos la leche es daño constante perdimos el el corazón de hueso espera ¿por qué aún tengo el bonus de daño? ¿Bug? no creí que había encontrado un bug exploit todos los seguros que le pusieron a Isaac después de Afterbeard Plus el pack 5 no rifan sí, far baby claro ¿y saben qué? el bonus de daño oh vaya eso es mejor el bonus de velocidad oh por dios estoy feliz sí tengo todo corazones negros eso ya no es mucha exageración eso a menos de comenzar en cuatro tratos de una horita me daré de tope pero realmente no what the hell oh damn oh madre fue esto muere 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 ok que cuarto tan feo oh por dios ahí tienes up en la rotación claro ¿puedes venir hacia acá? gracias bien bueno aprovechando que tengo llenos infinitas vamos a darle ya me pegó eso me va a hacer más daño de lo que yo querría el tierzop es muy bueno pero aún no estoy en una pasión estable para entrar a Wump tengo bastante sustento eso sí y poco daño pero sostenido también es decente necesito algo para los jefes pesados que se vienen es más algo como Matrix me podría causar increíbles problemas solo el daño de los corazones negros me salvaría estoy seguro que eso me ganaría la partida bueno una la pelea contra un contra un Matrix ahí vamos 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 dale 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 muy bien había varios pedazos de carne afuera eso necesita mucho daño para mamá esto significa casi un corazón para mí vale tomemos la palabra y no dejes que te agarre el portal larguémonos de aquí policéfalos hermanos no 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 hay cancí forever hay cancí forever vamos vamos como te amo ah no eres perfecto ah ah uh bien vamos a proceder powerpill y telepills otra vez jajaja volvemos a tener el combo básico de esta partida adiós llegamos rápido bueno no me pegues no se lo esperaban maldita se sigue siendo tan lento pero ya no tan lento ya tengo la oportunidad de esquivar pero otro punto 5 de velocidad no vendría mal vale el malo aquí oye oye maliciano el mini el mini medio lo que muchas lágrimas muchas lágrimas cuidado puercos al mismo tiempo ok mi desti muerto como es el bombón vaya tendré que recurrir algo más pero ya que soy débil trato por favor trato por favor trato por favor que sea útil no te creo ya emperas I'm Drowsy uh I'm Drowsy eso está súper bien tampoco sabía que teníamos I'm Drowsy en la rotación me he dado muy pocas fíldoras útiles eh si me cayete de ticsap no me vendrá nada malo y junta esto y junta esto y esto y esto y lo todo ajá esto me lo llevo también vamos a usarlo le tenemos un poco más de daño me iré así porque el daño más que nada lo necesito ah vean que diferencia que estoy dispuesta a pagar estos corazones para obtener algo mejor que solo .5 de aumento de daño oh rayos no no lo vale para nada lo vale y compañeros por favor me lo he quedado por si las dudas esto está feo no estoy suficientemente rápido me estoy muriendo más vale tomar ese corazón izquierda no lo parece lo bueno es que la mosca me dice dónde está el cabeza de mi boy se mueve en viena aleatoriamente lo bueno es que puede envenenarlo y se muera por veneno esto no se ve bien muy mal muy mal no maiter me está salvando también no me disparen malditos tumores ay como creer dale y nada por aquí eh boneheart dame algo bueno eso es bueno pero no es útil no rayos tratemos de matar las cabezas las cabezas dije si me sale un no dejes que te persiguen no hay tanto problema pero si me sale el cabeza de red mouth malo es malo o muy malo vale contra usted muérete maldita ser vale cuesta de este ok tranquilos deja de invocar vale aquí no debería de alcanzarme quisiera aventarle a la lich pero ay claro un blastocyst ya ha destruido el blastocyst lich que pasa lo tienes enfrente vale bueno te perdono que no mates a ese último uy el lich se pegó dale 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 no pierdas el tino oye si parece una pañata ay boli y aquí me quedo y como si me fueras a hacer algo tengo un farting baby si tuviera si tuviera driver y todo soy muy lento maldición vaya no que había esta parte de la canción ay te lo ruego dame algo bueno me lo llevo no es posible leches exclusivas claro no voy a salir de la catedral aunque haré lo posible por lograrlo aquí matame nada útil me voy a reventar estas cosas verdad me travesí muy bien infested Andorossi me da la victoria contra Isaac y llego esa es la condición y llego por favor no soy muy joven para morir tengo como 6 años no ay bien Mike te re una vez más al rescate vale oh demonios como podría decir oh ángeles ay demonios ay muere 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 maldito envenenado lo ruego transportame a un trato y dame algo bueno por el amor de que bus ay me rindo espera que demon baby no contó para conjoins maldición eso es normal según yo demon baby contamos para conjoins demonios eso fue un error mío un gran error mío lo bueno es que el necronomicón aquí no te da la necronomicurs a la slot para limpiar un poco la arena de pelea de lo que fuera porque farting baby fuera dry baby muere muere no es por aquí ay 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 lo lograremos pongan sus apuestas en los comentarios no se me olvida que tengo fuel scooter soy tan lento no se me olvida que tengo thing's wrong nothing's wrong death death y ahora si con death esa cosa no se muerda no me fastidio ven a mi no Oh, vaya Ok, esto puede ser tan difícil Bien, bien, bien Una batería, una batería, una batería, una batería, una batería, una batería Eso es Eh, Ansus, bien Qué útil Calma Oh, utilicéle un Drusy Ay, Dios Bien, el Tears Up Me incita para apretar la Q Vale, me gasté mi Blanket Literalmente hacia arriba, Farting Baby Gracias Buah, me pegó Oh, qué buen Fart Casi vuelto No 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 Ah, me negué Muere, maldito Isaac Ah Lo intentamos Lo intentamos Me rindo Si les gustó Suscríbanse para seguir viendo más de estas partidas súper difíciles Nos vemos en el próximo capítulo Y por cierto, síganme en redes sociales Del link que está en la descripción Corte Altyazı M.O.V. Altyazı M.O.V.